Hola, bienvenidos amigos de Tu Casa TV. Estamos en el Hospital Veterinario Unan Banfield y hoy vamos a dar unos tips específicamente sobre el cuidado de los dientes de las mascotas. Una de las enfermedades más comunes es el problema de los dientes de las mascotas y eso sucede porque realmente nos olvidamos como propietarios trabajar con ellos. Entonces, siempre desde que tenemos a nuestros ejemplares como cachorros o si es un ejemplar adoptado tenemos que empezar a trabajar con sus dientes para evitar problemas severos. En este modelo les enseño cómo sería una mordida normal y los dientes normales de un ejemplar pero si no tenemos cuidado con estos dientes esto es lo que podemos tener con ellos específicamente. Entonces, parte de lo que vamos a ver ahorita entonces es cómo cuidarlos. El primer proceso para su educación y el cuidado de los dientes de las mascotas es el poder trabajar con esos dientes y hacerlo como un juego. Podemos trabajar con toallas dentales esas toallas dentales tienen productos que son antisépticos sacamos la toalla dental la enrollamos en nuestro dedo y con esto frotamos los dientes. Es suave lo podemos hacer todos los días y con eso nuestra mascota puede entenderlo como un proceso de entrenamiento para que se deje posiblemente poder revisar los dientes. Si avanzamos en este punto nuestro siguiente paso es utilizar un cepillo de dientes pero de forma de dedal este cepillo lo único que hacemos es ponerlo en el dedo y empezar a jugar con los dientes de nuestra mascota. Todavía no ponemos pasta dental solamente es jugar tiene que entrenarse para que acepte el uso del cepillo y la pasta dental y posteriormente viene ya el paso tal vez el paso avanzado es utilizar el cepillo dental y la pasta dental la pasta dental no puede ser pasta dental para humanos ya que la pasta dental de humanos tiene una gran cantidad de flúor que les ocasiona un problema gastrointestinal severo a nuestros pacientes lo que hacemos es utilizar pasta dental para mascotas que vienen incluso saborizadas carne, pollo, hígado incluso ponemos la pasta dental y hacemos el cepillado de nuestros dientes tal como haríamos los nuestros las piezas superiores hacia abajo las piezas inferiores hacia arriba y lo hacemos de esta forma suave nunca forzando o tratando de hacer algo con fuerza con nuestro ejemplar porque de lo contrario él automáticamente va a evitar el contacto del cepillo con los dientes muchos propietarios nos dicen que el problema fuerte es las últimas piezas dentales lo que vendrían siendo premolares y molares esto podemos trabajarlo primero con la toalla dental como ya lo mencionamos enredar la toalla dental en el dedo y empezar a limpiar y masajear los dientes esto va a ser primero nuestro ejemplar respeta mucho nuestras manos y va a favorecer que podamos trabajar con ellos pero hay que recordar un punto importante siempre hay que hacerlo como juego nunca como una situación de obligatoriedad porque en ese caso nuestra mascota se va a alejar y no va a permitir e incluso pudiese llegamos a tener un encuentro de agresión si queremos forzarlo para limpieza esta limpieza se puede hacer tanto en perros como en gatos no es obligatorio en perros y el punto importante es una vez al día es lo mejor si no podemos hacerlo una vez al día al menos tres veces por semana nos ayudará a que tengamos este tipo de presentación dental muchas gracias amigos de Tu Casa TV desde el Hospital Veterinario de Nambanfield con estos tips para cuidar de tu mascota y nos vemos la próxima semana